El regreso Aquí está Ante ustedes Afincando terror Y desequilibrando a las cosas Lo maté Jerry de nuevo lo hizo otra vez Yo sabía que va a doblar desde que yo te vi Tú te salvaste porque Seriano me dio pa' ti Con la gente frontera y usted lo bendiga La onda de la pel con la bal y la fuí Va a doblar, va a doblar a ti Va a doblar, va a doblar a ti Sube baja Escuchas Mezclas en formato HD con Killer Music La evolución musical Siempre Haciendo frente A todo lo que se interponga En nuestro camino A todo lo que se interponga En nuestro camino El regreso No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera Está mezclando De que Dónde Dónde Haciendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? 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 Brody González El original de tu cubita ¿Quién? 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 ¡Quién? Desce El tu dinero Pasale una botella Lo que quiero es cambiar Bacilar con leitón ¡Suscríbete al canal! 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 no le guste que se fuera con mi vida yo hago lo que yo quiera y al que no le guste que se fuera mueve esa chapa que no le guste que no le guste que no le guste que no le guste KILLER MUSIC TíRame, 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 tíRame. Que tú lo que quieres es perder tu tiempo. Que me mira, que este mujer, eh, el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que busque el par de pesos y la vela Mercedes, el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Tu nombre empieza con la letra P. Con la letra P. Y no te llamas Pamela, tú te llamas puta porque se lo da a cualquiera Tu nombre, me empieza con la letra P Y no te llamas Pamela, tú te llamas puta porque se lo da a cualquiera Ay mi padre Y el que no se la cuenta es una Ya de la vecina hay muchachos Hola bebé, soy más fuerte Viral Music, ¿qué te puedo decir? A tu cuerpo cobarde, ¿cómo se me ve? 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 Yo cargo una pega Que Dios me la guarde 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 Se prendió la demencia Serios de la Guadalajara Serios de la Guadalajara Serios de la Guadalajara Serios de la Guadalajara Este es el bonus track de este mes Baby soy de Venezuela, obvio que no soy de aquí Se nota mi acento a la hora de escribir Disculpa si no entendí, quizás por el idioma o incluso me perdí Llevo un rato buscándote, te escribí canción y puf te encontré No sé si fue un déjà vu o si te soñé Baby tú eres la más dura, me busqué con tu fragancia Me envolví con tu cintura, donde quiera tú resaltas Y en mi mente tus figuras, me busqué con tu fragancia Me envolví con tu cintura, donde quiera tú resaltas Y en mi mente tus figuras, yeah Mami, te juro que me juzgué Si buscas calidad, baby soy el 23 Un besito en la boca, perreando yo me pegué No integrado en la city, subimos a 43 Dándole a cada pela, nadie le tumba el show, perreo vieja escuela Tiene un flow cabrón, cada ofro y lo renueva Parece niña buena y tiene gente en la favela Dura, dura, tu cintura, tu movimiento me tiene mal Mami, chula, eres mi cura, imagínate conmigo en el mar Dura, dura, tu cintura, tu movimiento me tiene mal Mami, chula, eres mi cura, imagínate conmigo en el mar Llevo un rato buscándote, te escribí canción y puf te encontré No sé si fue un déjà vu o si te soñé Baby tú eres la más dura Llevo un rato buscándote, te escribí canción y puf te encontré No sé si fue un déjà vu o si te soñé Baby tú eres la más dura Me busqué con tu fragancia, me envolví con tu cintura Donde quiera tú resaltas, en mi mente tú figuras Me busqué con tu fragancia, me envolví con tu cintura Donde quiera tú resaltas, en mi mente tú figuras Dalwin Beat, Dalwin Beat, con el fucking jazz mix baby Yeah, yeah, yeah Frody González, Frody González, yeah Yo 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 Gracias.